¡Cocorico! 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 Despertando a las gallinas y a los gallos y hasta a tu tía. ¡Cocorico! A veces alguna cosa un ruido alto nos puede asustar. Y luego canto un cocoricó. ¡Cocorico! Para defender las gallinas debajo del techo. ¡Cocorico! ¡Cocorico! Somos los delfines no somos peces creando. Así es. Somos los delfines no somos peces creando. Así es. Nosotros somos mamíferos marinos. Nosotros somos mamíferos marinos. ¡Namí, namí, 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 namí! Nosotros podemos sentir seguir y ver porque tendremos ondas. Puguetones y astutos nos gusta saltar y también jugar. Así es. Nosotros podemos sentir seguir y ver porque tendremos ondas. Puguetones y astutos y en las olas surfear. Así es. Somos los delfines no somos peces creando. Así es. Somos los delfines no somos peces creando. Así es. ¡Muy bien! Sol, sol, sol pirámide del sol luna, luna, luna pirámide de la luna Sol, 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 sol pirámide del sol luna, luna, luna pirámide de la luna dejaron pocos rastros fueron hechas por muchos hombres fueron hechas por muchos hombres ruinas que por signos duermen hechas gigantes para impresionar el sol, la luna y las estrellas que el hombre va a adorar. Sol, sol, sol pirámide del sol luna, luna, luna pirámide de la luna dejaron pocos rastros y adoraban a los astros misterios e historia ciudad que estuvo en la gloria Sol, sol, sol pirámide del sol luna, luna, luna pirámide de la luna Las tormentas en el sol son buen comienzo así por el espacio el viento viajará viaja por el puño y por menos pasará por el espacio el viento a la tierra llegará aurora boreal aurora boreal aurora boreal aurora boreal es tan sensacional muy rápido llegan a nuestro planeta pero encuentran un escudo invisible y ahí generarán muchos gases en el campo magnético de la tierra es increíble aurora boreal aurora boreal aurora boreal aurora boreal es tan sensacional Aurora Boreal, Aurora Boreal, Aurora Boreal Es tan sensacional Nosotras somos la, 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 lágrimas, la, la, la Nosotras somos la, 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 lágrimas, la, la, la Las gotas saladas y mojadas de un llanto o incluso de una buena carcajada Cuando estás triste o una mota en tu ojo y al cortar una cebolla La, 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 lágrimas, la, 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 la Saldremos de adentro de los ojos y de a poco correremos por tu rostro La, 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 lágrimas, la, la, la Y luego un alivio tú podrás sentir No es necesario mentir La, 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 lágrimas, la, la, la Nosotras somos la, 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 lágrimas, la, la, la Nosotras somos la, 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 lágrimas, la, la, la La, 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 la